Ella es Silvia y le encanta que la haga miemito, mirad. ¿Y por qué digo que le encanta? Pues mirad, si yo me voy... Llevo un rato que tenía que haber salido de este recinto, estoy con las ovejas, porque tengo que poner de comer a los cerditos, pero no me deja. Mirad que cariño, si eres un amor, ¿quién, quién? Se me caen las gafas, me han soltado las piernas. No, 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 no. ¿Qué pasa, eh? Mira, mira, mira... Mira aquí cariño. Si eres un amor, ¿quién, quién? Yo, al final, cría a esta pequeña y a su hermano de santuario Luby, que nos hemos ido juntos, Silvia Luby. Bueno, juntos no, casi el mismo día o el día siguiente. No, no, porque ya no hace mucho tiempo. Esto es una curiosidad y... Pero ahora sí, me tengo que ir. Ahora sí que me tengo que ir. ¿Dónde estás? Ahí. Pero ahora sí que me tengo que ir. Ahora sí que me tengo que ir. Ahora sí que me tengo que ir. Perchi, diría, diría, пох Perín.